de las reglas del juego, de prácticamente ser día a día, minuto a minuto. En varias aristas nos ha pasado, ¿no? Cuando hemos tenido que ir a comprar algún medicamento, cuando tenemos que pedir alguna orden a la mutual que nos autorice. Bueno, todo ahora comienza a ser absolutamente de manera virtual y creo que por ese lado es donde hay que readaptarse. Recuerdo que este tema lo charlamos mucho antes de la pandemia, mucho antes de que conozcamos lo que significa coronavirus y cuál es su importancia, pero bueno, en esto de adelantarnos los tiempos para muchas cosas, la situación de la virtualidad ha llegado. Por eso, y entre otros temas también, vamos a saludar a Mariano Rosa, quien es presidenta del Colegio de Farmacéuticos de la ciudad de Río Cuarto, para comentar un poco esta situación, este venimiento que hemos tenido de lo que estamos planteando. Mariano, Javier te saluda, ¿cómo estás? Buen día. Hola Javier, buen día, ¿cómo estás vos? Un gusto escucharte. No, por favor, el gusto es mío. Recetas digitales, ¿cuál es un poco la conclusión que van sacando de este tema? Me da la impresión que es positiva, que la gente se ha adaptado. Hay que ver la gente mayor en términos de la utilización de WhatsApp y demás, si no con alguien que esté a su cargo. Bueno, ¿cómo ha sido un poco esa cuestión en este tiempo? Bueno, te diría que en general ha sido positiva. La respuesta de la comunidad en general ha sido satisfactoria. Lo mismo que el sistema, que se ha jornado bastante rápido a esta necesidad, como bien comentabas vos, en función de cumplir con los requisitos y con lo que estaba establecido en esta situación de pandemia y lo que hace al aislamiento, uno de los inconvenientes con que rápidamente nos topamos dentro del sistema de los efectores de salud es con la prescripción, que era un documento que hasta hoy solamente era válido de manera manuscrita y hecho por puño y letra del profesional médico. Hoy está entrando a diputados en la Nación un proyecto de ley que aparentemente saldría sancionado con sanción, en donde este proyecto habla de legalizar la prescripción por vía o canales digitales, ¿no es cierto?, o electrónicos. Así que la población ha contribuido, ha reaccionado bien, no ha habido prácticamente dificultades con respecto a los mecanismos ni tampoco a la utilización de la tecnología. Y bueno, entiendo de que vamos en ese sentido, en buen camino, a darle solución a una cuestión que hace mucho que venimos trabajando, como vos recién decías, del colegio farmacéutico, y que entendemos que tiene que tener un ayornamiento por estos tiempos. Cumplimos ayer, Mariano, dos meses de cuarentena, tenemos dos meses y un día ahora, y para las farmacias fue, imagino, y para ustedes, y en tu caso como presidente del colegio, no sé si intensa actividad, pero sí saber que había que cumplir. La rajatabla con protocolos que en un montón de farmacias las mamparas en atención al público se colocaron, los alcoholes en gel en los ingresos, una actividad que por supuesto no tenía que parar porque era sumamente, y lo es, esencial. ¿Cómo fue un poco ese tiempo, no? De casi que ir readaptando farmacias a esto que era una pandemia y que es de la cual todavía no tiene fin, pero adaptar muchas cuestiones, ¿no? Desde lo material y demás. Sí, por supuesto, Javier, no hay que olvidarse que los primeros días cuando nos encontramos con que el virus había ingresado al país, había muchísima incertidumbre, no se sabía a ciencia cierta de qué se trataba, a qué nos estábamos enfrentando, incluso hoy siguen habiendo informes de sintomatologías asociadas a la infección del virus que no se conocían, o sea que se sigue aprendiendo respecto de esto, pero por aquel entonces reinaba la desinformación y había mucho caos. Y sí, había que elaborar protocolos para algo que no se estaba preparado y que por primera vez había que enfrentar, y en ese sentido también había que hacer que estos protocolos lleguen a la farmacia para darle, no solamente a la farmacia, sino al sistema de salud en general, para darle, si se quiere, garantías y tranquilidad, ¿no es cierto? Había que dar cuenta de que, como vos decís, había que estar al pie del cañón y las farmacias, bueno, han estado a la altura de las circunstancias, creo que a pesar de los miedos, los temores lógicos por todo esto que enumeraba recién, han cumplido y vienen cumpliendo con lo que se esperaba de ellos, con las expectativas y han demostrado que están a la altura de las circunstancias, y no por esto, por este resultado que tenemos hoy, aquellos tiempos han sido difíciles, ¿no es cierto? Han pasado nada más que dos meses y pareciera que ha pasado mucho, que ha transitado mucha agua bajo el puente, realmente es así, han habido días en donde no sabíamos si era día de semana o feriado, no sabíamos por ahí si era de día o de noche, no solamente nosotros en el sistema de salud, sino el sistema en general ha trabajado de esa forma, creo que la población argentina ha dado respuestas, hemos tenido todos días sumamente difíciles, hemos errado en todos los sentidos, nos hemos equivocado, lo bueno de todo esto es que en cada lugar en donde se ha equivocado, en general, se ha reconocido la equivocación, se ha dado marcha atrás, se ha retomado, se ha reescrito nuevamente lo que hacía falta para que esa equivocación o ese error sea subsanado. Entiendo que en general la respuesta es positiva, se viene haciendo las cosas bien y eso tiene que ver con todo lo trabajado, como decías vos, con aquellos días difíciles haberlos transitado como corresponde, desde el primero en la fila hasta el último, desde el mayor rango hasta el de menor rango, entendiendo que hay que hacer lo que hay que hacer. Exacto, y con lo que va a venir, ya días fríos, los estados gripales comienzan a ser prácticamente el común denominador, los refríos y seguramente mucho trabajo para los profesionales de la salud y por supuesto las farmacias. En términos de venta y demás, ¿se anduvo más o menos por los parámetros convencionales en líneas generales de las farmacias? Mira, en principio de la situación de pandemia, el aislamiento y entendiendo de que mucha gente en virtud de esta desinformación o este caos que se había adueñado de todos nosotros, pretendía hacerse de materiales o de elementos y los medicamentos no han sido exentos, que le permitieran estar un tiempo importante en su casa sin tener que salir o de repente hacer una prevención o quizás motivados por una información que muchas veces desinforma, acudían a medicamentos o hacerse de medicamentos que en teoría le garantizaban una cura o una prevención adicional para este cuadro, para esta situación. Lógicamente desde las farmacias tratando de informar de la mejor manera posible, pero bueno, a veces hay conductas que no se pueden corregir ni aún en un caso de pandemia y eso quizás haya hecho que las ventas en las farmacias se hayan mantenido por allá por los primeros días de marzo y hasta quizás fines de marzo también. Lógicamente los elementos de protección personal, ¿no es cierto? Como el alcohol en gel, barbijo, guantes y demás, también han sabido suplir quizás la caída de ventas por aquellos tiempos en lo que hace al sector de perfumería que estuvo un desmoronamiento casi total. Hoy te tengo que decir que según los relevamientos que se vienen haciendo del transcurso del mes de abril, las ventas en farmacias han disminuido bastante, no sé si de manera drástica, pero sí bastante con respecto a igual periodo del año anterior. El cálculo que nosotros tenemos hecho del sector en bruto habría que analizar luego nicho por nicho, ¿no es cierto? Pero superaría el 30%, coincide con un análisis que han hecho también desde la CAME, por lo tanto te tengo que decir que nuestro sector también viene sufriendo últimamente el impacto económico de esta situación que entiendo que es lógico y que nos golpea a todos, ¿no es cierto? No veo por qué nosotros deberíamos estar exentos de esta situación, cuando de repente el ciudadano común está teniendo dificultades para poder llevar su salario al bolsillo o ponerlo en la mesa en forma de comida, entiendo que una vez que estamos teniendo ese tipo de dificultades, el resto de las dificultades o el resto de las carencias ya deberían resultar lógicas, ¿no? Lógicos. Mariano, te mandamos un abrazo, gracias por tu tiempo y bueno, estamos a disposición para lo que haga falta como siempre, siempre conociendo una realidad también golpeada, pero que bueno, tiene también ciertos avances que nos hacen, bueno, ajustar a la virtualidad en algunas cuestiones como las recetas fundamentalmente. Te mandamos un abrazo. No, por supuesto, Javier, desde luego un gusto, gracias por la comunicación, como siempre un placer charlar con ustedes y bueno, hasta cualquier momento cuando lo consideren oportuno. Bien, el abrazo grande para Mariano Rosa, quien es presidente del Colegio de Farmacéuticos de la ciudad, con un panorama también importante, especial de lo que son estos tiempos, lo que es ayornarse a la virtualidad y por supuesto la cuestión de las ventas, ¿no? Como decía, en cuestiones de perfumería, un desmoronamiento notable y que después, bueno, más o menos se pudo suplir desde otras cuestiones, pero bueno, la caída del poder adquisitivo, bueno, evidentemente que toca a todos los sectores en un momento muy pero muy especial que estamos viviendo y bueno, mucho más ahora cuando daría la impresión que estamos escalando en la curva de contagios y donde estamos casi que metiéndonos al corazón de la tormenta en la Argentina que es este COVID-19 coronavirus.